¡Esto es costumbre! La tuya cuenta y cada pensamiento Misione hace realmente feliz Toda esta hermosa Tengo todo cuanto Te tengo amado Y tú ni siquiera lo has сlegado Que me enamoro Pero sin nada ¡Que te exhala! ¡Que se lo cale! ¡Que se lo cale! Y si te parecen Mis sueños al aire Porque todos me sentwald Y me he buscado sin abrazarme y te he apagado sin abrazar Y me he buscado y otro fin encontrarme con la patacía que soy mi ilusión Y me he buscado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme Y me he buscado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme Y me he buscado sin abrazarme con la patacía que soy mi ilusión Y me he buscado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme y te he apagado sin abrazarme La cama en mi Vegas cuando te amo que lo llevo con su lado y hoy con amor todo pasa en mi Es contigo que eres recreator, es fácil despertarlo, igual que yo, si es tan feliz Cuando te amo, cuando te amo, solo te vas enamorando, estoy moreando de tu amor Cuando te amo, cuando te amo, mi frutita, tu cantor, te unirá el sabor Es más en mi alma, eres totalmente enamorado, mi corazón ¡Eso! ¡Y enamorado, mi pierna es por ti! Es contigo que eres recreator, es fácil despertarlo, igual que yo, si es tan feliz Cuando te amo, cuando te amo, solo te vas enamorando, estoy moreando de tu amor Cuando te amo, cuando te amo, mi frutita, tus encantos, te domina tu sabor Cuando te amo, cuando te amo, mi frutita, tus encantos, melodías de amor Es más en mi alma, eres totalmente enamorado Mírame, 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 disfrutando tus caricias, disfrutando de tu amor Mírame, 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 m Corazón Dígame que Dios te quiera Sobre tu guarda Jura que Dios te cuide En tu vida Dígame que a ti me creeré Para siempre yo no haré Dígame que a ti me quede Y a mí me quedaré Amor, respira Los grandes y sencillos, los gallos Así es, los pies Están tiros Y la verdad es que más hermosa De todos los días Si me creeré que toque el cielo Que la vida es el universo Que a todo el mismo sol O pídeme que por ello no haré No diré Que tan rico se te haré Para conservar el amor Y la verdad es que más hermosa 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 Dígame que a ti me creeré Para siempre yo no haré Dígame que a ti me creeré Y la verdad es que más hermosa Dígame que a ti me creeré Y la verdad es que más hermosa Dígame que a ti me creeré Y más hermosa Y más hermosa Dígame que a ti me creeré